Trinidad 16 La explicación del sufrimiento desde la Trinidad Básico 8 minutos La explicación católica del sufrimiento es tal en nuestra libertad. A menudo, al principio, cuando se nos plantea esta pregunta central, diría incluso última, la del sufrimiento, respondemos bien y verdaderamente, Dios nos deja libres. De hecho, esta respuesta no puede ser suficiente. Si se trata de explicar qué hizo Adolf Hitler, por ejemplo, los años de libertad que tuvo para hacer el mal en el mundo, funcionará, en parte. Por otra parte, si queremos explicar el sufrimiento de estas víctimas, evidentemente no es su libertad lo que está en juego, sino el sufrimiento sufrido, las enfermedades, la muerte, las persecuciones provenientes de otros que en parte provienen de ellos. De su libertad, pero Dios podría impedirlo. Él es el Todopoderoso. Por tanto, debemos buscar una explicación más profunda. Y se lo doy rápidamente a todos para ver si pueden explorarlo más. De hecho, la explicación principal proviene de la naturaleza misma de Dios. Dios cuando crea al hombre y a los ángeles, los crea libremente, con miras a una cosa eterna, para comunicar su felicidad a quienes estén dispuestos a amarlo y aceptarlo. Parece maravilloso, no hay necesidad de sufrir por eso. Pero, obviamente, esto tiene algo de malo. Y este hueso es la esencia misma de lo que Dios es. Dios es Trinidad. Y eso lo explicará todo. En su Trinidad, este Dios omnipotente e infinito es un estallido de luz, de amor. No hay problema ahí. Bastaría amarlo y entraríamos en la visión beatífica. Pero el hueso en cuestión es que él es también el manantial de la pequeñez infinita, él el Todopoderoso. Me explico, el Padre solo existe porque está el Hijo, y el Padre, eternamente, pone al Hijo por encima de sí mismo, mientras que el Hijo es absolutamente idéntico a él, es solo su propia contemplación de sí mismo. Solo soy a través de ti. El Hijo hace lo mismo y le dice al Padre, yo solo existo por ti. Y el Espíritu Santo también. Tanto es así que, al ver la Trinidad, vemos a este ser omnipotente que es solo humillación, incluso delante de nosotros, y por tanto si llegamos a la visión de la Trinidad con nuestro legítimo orgullo. Todavía somos capaces de hacer deporte, todavía somos capaces de entender ciertas cosas, temas. Bueno, somos ridículos. Pero más aún, ante tal arrebato, no podemos soportar la visión beatífica, y es así como, desde el tiempo de Moisés, Dios dijo, nadie puede verme sin morir. No es morir físicamente. Sin morir a uno mismo, es decir sin llegar a una especie de kénosis. Es el término griego, que significa pobre e indigno delante de Dios, sabiéndolo y bien lo soportaremos. Evidentemente, para llegar a este corazón kenótico, completamente bajado, no era necesario sufrir. Y entonces lo que Dios pretendía en el principio es simplemente un acto de obediencia. Es una kénosis, para una mente inteligente. A los ángeles les pidió que se convirtieran en ángeles guardianes de los hombres, y algunos se negaron, diciendo, es incomprensible, ángeles guardianes de los hombres, quienes llegarán a ser mayores que nosotros, ya que anteponéis la humildad, ellos rechazaron. Y a Adán y Eva, el primer hombre y mujer espirituales, también les pidió, simplemente, obediencia. Llenó sus corazones con su presencia, un amor íntimo, profundo y les pidió que obedecieran un mandamiento, que no eligieran por sí mismos el bien y el mal. Pero aceptar primero lo que Dios había dicho como bueno, es decir, la humildad y el amor. Pero ahí es donde entra la libertad. Dios no puede imponer esto, ya que es un misterio de amor. Y así, voluntariamente dejó que Lucifer se acercara a Adán y Eva, para ofrecerles un camino alternativo y válido, es decir, eliges la libertad, tus ojos se abrirán, serás como un Dios capaz de elegir el bien y el mal. Y Dios no. Quiero eso porque tiene miedo de que lo dominis. Entonces él pone una mentira con la verdad, obviamente. Sin embargo, perfectamente informados, lúcidos, Adán y Eva eligieron lo que les pareció mejor. Sabiendo esto, sabían que tenían que morir, de cualquier forma posible, morir en la presencia de Dios, pero después de todo, ella estaba allí todo el tiempo, así que no era gran cosa, y morir porque él no vendría por ellos, cuando sus cuerpos fueran viejos. Lo sabían teóricamente, pero no lo sabían en la práctica. Lo vivieron. Otro problema, estando perfectamente lúcidos, contrataron a sus propios hijos. Así es como en la humanidad involucramos a nuestros hijos en el bautismo o lo rechazamos. Pues ellos, patriarcas de la humanidad, nos contrataron, para nuestro bien. Decidieron que naceríamos libres, separados de la presencia de Dios, capaces de elegir el bien y el mal por nosotros mismos. Evidentemente no habían previsto las consecuencias. Es porque Dios humildemente se retiró de este mundo, estando evidentemente allí, y dejó al hombre a su suerte, quitándole toda su gracia. Esto significa que la gracia que armonizaba nuestra mente, nuestro cuerpo, ya no funcionó. Pero esta vida inmortal, como él tuvo que buscarnos, pues tampoco funcionó. Tuvimos que atravesar la muerte y las debilidades que la preceden. Esto es lo que está pasando. Obviamente Satanás había ganado. ¿Podrías decirlo? Pues eso es un error. Se había dejado engañar, porque en realidad lo que estamos viviendo ahora, en la ignorancia, muchas debilidades, males que vienen así y que no provienen de la libertad, moldean en nosotros, mucho más eficazmente que la obediencia, un corazón pobre, un corazón kenótico. Corazón, actualmente. Y esa es la falta de voluntad de Lucifer, no lo quería. El silencio de Dios que se esconde, que nos hace pasar a velocidad terrestre, 80. Cien años, en estos sufrimientos, que vienen a veces, moldea en nosotros este corazón preparado. Tanto es así que cuando, a la hora de la muerte, en el pasaje, nos devuelve el paraíso de Adán y Eva. De repente nos volvemos lúcidos, desde que Cristo se nos aparece de repente, entendemos todo lo que Él quiere de nosotros. Nos da la gracia de la perfección, del dominio de nosotros mismos. Nos volvemos perfectamente pacíficos. Entonces estamos llamados de nuevo a elegir, entre el amor de Dios, llevado hasta el desprecio de uno mismo, o bien, porque Lucifer aparece de nuevo como para Adán y Eva, el amor de uno mismo en libertad llevado hasta el desprecio de Dios. Y vecino. La gran diferencia es que allí experimentamos nuestra miseria, no somos inocentes como Adán y Eva. Con una ciencia teórica, tenemos la ciencia práctica de nuestra miseria. Por eso creo que la mayoría de la gente, frente a este Cristo que aparece y que justifica que el demonio miente, cuando dice que quiere dominar a los hombres, ya que Él experimentó lo mismo que nosotros, el Dios se hizo hombre. Muchos, muchos se vuelven a Él y comienzan a amarlo. Entonces, finalmente, para resumir por qué el sufrimiento. Es el purgatorio. Dios nos enseña cosas. No es mucho, dura 80 años. Pero cuando sabemos que hay una dirección, sabemos mejor lo que estamos haciendo en la tierra. Cuando no lo sabemos, tiene el mismo efecto para los ateos, aquellos que no conocen a Jesucristo. Pero es mucho más difícil porque no hay direcciones. Experimentan desesperación, se acercan a la muerte, ella moldea sus corazones con humildad, pero es mucho más difícil. Obviamente, en la hora de la muerte, algunos rechazarán libremente este tiempo de control total, una experiencia. Ya no serán gente inocente. Y si se niegan, ante Cristo, a elegir la orgullosa libertad de un paraíso alternativo que llamamos infierno, pues será para siempre. Porque nada los hará retroceder. En el infierno tenemos que lidiar con demonios, hombres demoníacos, que siempre eligen cada momento para nunca arrepentirse. No podemos hacer nada por ellos. El infierno es eterno, no por Dios, sino porque allí verdaderamente su libertad es total.